hola yo soy jelen desde la teje azotea yo les voy a presentar el tutorial para realizar este cardigan a dos agujas con mangas a punto burbuja vamos a estar empezando por el cuello a un estilo raglan y también le vamos a estar poniendo tres botones en el frente vamos a necesitar 700 gramos de lana del número 9 agujas para tejer circular de 10 milímetros un crochet de 5 o 6 milímetros cinta métrica aguja lanera marcadores y tijeras lo primero que voy a hacer es una muestra de 17 puntos para calcular cuántos puntos necesito entonces aquí tengo 17 puntos que son múltiplos de 4 más 1 este es un punto múltiplo de 4 pero le agregado un punto para estabilizar el tejido porque estoy tejiendo recto entonces son 20 centímetros de ancho si lo estiro entonces como para 17 puntos obtenemos 20 centímetros vamos a asignarle unos 20 puntos para la espalda y para las mangas 10 puntos a cada lado también para el frente vamos a estar asignando le un punto a cada lado del delantero y de ahí los puntos base para el raglan son dos puntos siempre eso no cambia entonces en resumen 20 se va a llamar n que es la espalda y 10 va a ser n entre 2 que son los brazos esa va a ser la fórmula el 1 siempre va a ser un punto nada más porque vamos a empezar a hacer aumentos así en forma de b porque es un cardigan un punto va a empezar en la primera fila y de ahí aumentamos entonces este de acá vamos a estar tomándolo como base y vamos a aumentar vamos a totalizar vamos a contar cuántos puntos necesitamos en total entonces sería 50 puntos en total voy a empezar montando 50 puntos con unos palitos de 10 milímetros y una lana de tamaño número 9 entonces esto para una talla mediana pero siempre recuerden que pueden hacer cualquier otra talla utilizando la fórmula solamente cambian el número el número de puntos para para la espalda y de ahí sacan la mitad para las para las mangas los dos puntos de base raglan siempre son los mismos y el punto delantero también siempre es el mismo y así aplicando esta fórmula pueden hacer cualquier talla que quieran entonces comencemos montando los 50 puntos entonces empezamos a hacer los aumentos de acuerdo a nuestro patrón y empezamos el primero dejo uno de delantero de ahí tengo que hacer un aumento a cada lado de los puntos base raglan uno a cada lado ok entonces lazada hacia adelante para un aumento dos puntos base para el corte raglan otro aumento una lazada hacia adelante es el que toca y de ahí los 10 puntos del brazo está un poco duro porque es la primera fila de ahí se va a soltar un poco dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez entonces de nuevo los aumentos hago una lazada hacia adelante para el aumento del primer aumento los dos puntos base otra lazada para el otro aumento otra lazada para el otro aumento y de ahí tejo los 20 puntos para la espalda una vez que he completado los 20 puntos para la espalda hago el siguiente aumento luego los dos puntos base el otro aumento el otro aumento de ahí los 10 puntos para la manga uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y diez y diez de ahí me quedan los tres últimos puntos que tengo que completar acá aumentos entonces hacia adelante para el primer aumento aumento los dos puntos base otro aumento más y el punto para el delantero y así estaría quedando la primera vuelta ahora pueden usar marcadores si lo desean yo no estoy usando porque estos palos son muy gruesos y a mí se me hace muy muy incómodo ok pero ahí está la primera vuelta la segunda vuelta la segunda vuelta es la vuelta de revés que solamente vamos a estar tejiendo punto de revés pero cada vez que tengamos un aumento vamos a torcer los puntos no vamos a tejer así desde adelante porque eso nos va a dejar un hueco ok así no vamos a tejer desde la hebra de atrás torciendo el punto así ok la parte de atrás y listo eso va a evitar que nos quede un hueco ok entonces de nuevo seguimos tejiendo en punto de revés y ahora que tenemos otro aumento no lo tejemos no lo tejemos por delante así porque eso nos va a dejar un hueco y eso no es lo que queremos ok tejemos por la hebra de atrás así torciendo el punto lazada y completamos el punto y ahí con esa torcida ya no ya no va a quedar hueco entonces seguimos tejiendo todo el resto de la vuelta en punto revés y torciendo los puntos cada vez que haya un aumento para no dejar huecos ahora para la tercera vuelta vamos a estar aumentando un punto también al inicio aquí y al último para darle forma al cuello del cardigan ok entonces ahí se ven es bien notorio ya los dos puntos base y los aumentos de los lados entonces ahora tenemos que aumentar los incrementos para darle forma al cuello B entonces pasamos el primer punto una lazada hacia adelante para hacer el aumento del cuello B de ahí este es el punto del delantero y aquí están bien notorios se puede ver claramente los dos puntos base entonces toca el aumento antes de los puntos base ahí ahora el aumento después de los dos puntos base y tejemos de ahí los puntos para las mangas que deberíamos tener 12 puntos ya para las mangas no entonces ahora ahí se ven los dos puntos base ahí tenemos que llegar y ahí volvemos a hacer el aumento antes de los dos puntos base tejemos y el aumento después del punto base y así vamos a estar tejiendo haciendo aumentos la única variación que le hemos hecho es en los puntos que le hacemos al inicio y al final y ahí está y seguimos tejiendo no se olviden de los puntos al inicio y al final he dejado los tres últimos puntos para mostrarles cómo es el último incremento ok entonces el punto de aumento antes de los dos puntos base otro aumento más después de los puntos base el punto delantero y un aumento más antes de finalizar para hacer para darle forma al cuello B del cardigan y ahí estaría quedando ok de ahora en adelante van a hacer van a hacer esos aumentos también al inicio y al final entonces la siguiente vuelta solamente va a ser de puntos de revés siempre volteando los puntos que han sido aumentos por el delantero para no dejar hueco como habíamos dicho ahí ven tienen que torcer los puntos por atrás para que no quede agujero y así vamos a seguir aumentando por los delanteros y simplemente tejiendo de puntos de revés y torciendo los puntos por el revés ahí torcemos todos los puntos ok entonces siempre sigan este patrón y no se olviden de hacer un aumento a cada lado de los puntos base para toda la vuelta ok y torcer los puntos cuando van por el revés me olvidé de decirles que estos aumentos al inicio y al final para el cuello B se hacen saltando una vuelta entonces esta vuelta no vamos a hacer aumento solamente vamos a tejer todos los puntos para la mitad del frente delantero sin hacer ningún aumento entonces tejemos los puntos del delantero de ahí cuando llegamos a los puntos base hacemos los aumentos uno al inicio y uno al final de los dos puntos base ahí ven ahí va quedando esta vuelta no hacemos ningún aumento para el cuello B entonces de ahí el resto de la vuelta la vamos a estar tejiendo como quedamos haciendo los aumentos respectivos y ya saben que los aumentos para el resto del cuerpo son cada cada segunda vuelta y los aumentos para la parte del cuello B son cada cuatro ok estos puntos de acá cada dos vueltas y acá cada cuatro he seguido he seguido tejiendo haciendo los aumentos como ya habíamos indicado y me han quedado 25 centímetros para el canesú que parece más o menos la talla apropiada para mí la medida apropiada ustedes tienen que medirse del hombro a la axila para saber cuál es su medida para saber cuánto necesitan de largo para la sisa tienen que medirse desde el hueso del cuello desde este hueso de acá hasta la axila entonces ahí van 25 centímetros y estamos bien hasta el momento ahora lo que lo siguiente que vamos a hacer es partir todo el trabajo y separar los puntos para el frente las mangas y la espalda entonces para la espalda me han quedado 50 puntos ya los conté para las mangas han quedado 40 y para el frente 23 entonces voy a estar tejiendo el delantero hasta llegar a los dos puntos base en punto delantero y así voy a continuar pero al mismo tiempo tengo que hacerle los aumentos que son para el cuello B hasta completar 25 puntos para tener 25 puntos de delantero a cada lado y hacer que esté parejo con la espalda que son 50 he tejido un aumento al inicio aquí al empezar entonces tengo 24 puntos ya para el delantero y he llegado a los dos puntos base para el corte raglan entonces lo que voy a hacer es no tejerlos lo voy a pasar para la aguja a la derecha así sin tejerlos y a continuación voy a estar recogiendo todos estos puntos con una aguja lanera y también con una pieza de lana en un color contrastante entonces inserto la aguja y voy a recoger todos los puntos uno por uno así que para esta manga son 40 puntos en total que está perfecto porque es un múltiplo de 4 y para el punto puff de las mangas o punto burbuja vamos a necesitar múltiplos de 4 una vez que he recogido los 40 puntos jalo la hebra y ahí vamos a estar reservando todos estos puntos para luego corto la lana y reservo todos estos puntos para después aseguro con un pequeño nudito y listo ahí se ven claramente todos los puntos para la manga que vamos a tejerla después entonces ahora lo que voy a hacer para unir las mangas es regresar los dos puntos que no hemos tejido al palito de la izquierda ahí están los dos puntos base se ven notoriamente entonces regreso los dos puntos hacia la izquierda y tejo el primer punto base y el segundo punto base con el primero del otro lado los voy a tejer juntos así entonces ahí tejo dos puntos en uno solo y continúo tejiendo como si nada hubiese pasado y así va a estar quedando unida la manga ahí pueden ver y sigo tejiendo el resto de la espalda hasta llegar a la otra manga que voy a hacer exactamente lo mismo para la otra manga una vez que he llegado a la otra manga hago exactamente lo mismo paso los dos puntos base hacia la derecha sin tejerlos y recojo los 40 puntos de la manga con una aguja lanera luego una vez que he reservado los 40 puntos hago un nudito y los aseguro para tejerlos luego y hago lo mismo para esta manga entonces regreso los dos puntos base que había reservado para luego los vuelvo a poner en el palo de la izquierda y ahí se ve claramente los dos puntos base de la izquierda y los de la derecha entonces tejo el primer punto y el segundo punto de la derecha lo voy a tejer con el primero de la izquierda ok ahí estos dos lo voy a tejer juntos así y listo ahí queda unida la axila y sigo tejiendo el resto como si nada he completado toda la vuelta completando un aumento acá también al último para el cuello B entonces la siguiente vuelta tocaría en punto de revés me han quedado un total de 104 puntos entonces hacemos toda la vuelta de revés en punto de revés sin ningún aumento o disminución solamente tejemos recto para los 104 puntos probablemente lo que tengamos tenemos que hacer es un aumento más en la siguiente vuelta para completar los 25 puntos de delantero a cada lado de ahora en adelante solamente van a estar tejiendo recto en punto delantero por el frente y en punto de revés por la espalda entonces lo único que tendrían que hacer es completar 25 puntos para el delantero para hacerlo parejo con la espalda que son 50 puntos más los tres puntos de las axilas nos van a dar un total de 106 puntos ok entonces de ahora en adelante solamente vamos a tejer de derecho y de revés según corresponda hasta llegar a la altura de la cintura y de ahí la vamos a completar con punto elástico para el ribete he continuado tejiendo de delantero y de revés sin hacer aumentos y me han quedado 48 centímetros de largo ok y eso es más o menos desde el cuello hasta la altura de la cintura antes de la cintura entonces como coincidencia me ha tomado más o menos unas 30 vueltas en completar esos 48 centímetros desde la axila hasta aquí entonces ahora vamos a continuar con una pretina en punto elástico uno por uno y para esto vamos a hacer un punto de derecho un punto de derecho y uno de revés uno de derecho y uno de revés y así vamos a estar completando en punto elástico uno por uno aproximadamente unas 6 vueltas para la pretina he completado he completado 6 vueltas o 6 filas de punto elástico para la pretina y es tiempo de cerrar todo el trabajo entonces para esto vamos a tejer uno de delantero uno de revés y monto el primer punto sobre el segundo de nuevo uno de delantero y monto el primer punto sobre el segundo tejo otro punto más y lo cierro con el primero y así voy a continuar tejiendo uno más y cerrando otro cerrando el punto hasta completar toda la vuelta y cerrar el trabajo por completo ahí sí así va quedando ¿ven? entonces voy a continuar cerrando hasta completar toda la vuelta y cerrar el trabajo ya terminé de cerrar toda la pretina y así es como está quedando y me queda solamente el punto final de aquí lo voy a cerrar pero no voy a cortar la hebra simplemente voy a pasar esta bola de lana así porque quiero utilizar el mismo la misma hebra para tejer esta pretina de acá el ribete luego entonces quiero aprovechar esa misma hebra no lo voy a cortar entonces me voy a olvidar por el momento del cuerpo porque ya está lo voy a dejar ahí con la bola de lana que sobra para luego y lo siguiente que voy a hacer es recoger todos los puntos para la manga voy a recuperar todos estos puntos entonces voy a recogerlos nuevamente con la aguja uno por uno los 40 puntos para empezar a tejer las mangas entonces ya recogí todos los puntos los 40 puntos y lo siguiente que voy a hacer es cortar este pedazo de lana que estaba sujetando todo y deshacerme de él solamente voy a jalarlo y listo voy a empezar a tejer las mangas ya recogí los 40 puntos y vamos a empezar a tejer las mangas para esto vamos a seguir este patrón para el punto burbuja o puff que es se tiene que hacer en múltiplos de 4 puntos entonces básicamente nos vamos a concentrar en este cuadradito de acá que vamos a repetirlo una y otra vez son 5 filas de puntos derecho o revés según toque y luego en esta sexta vuelta de acá es donde todo pasa porque en esta sexta vuelta vamos a estar recogiendo cuatro filas y uniéndolas en un solo punto ok luego este patrón se repite una y otra vez de ahí a la siguiente a la siguiente set vamos a estar uniendo alternando la burbuja para hacer este efecto bonito como de de mangas esponjosas ok entonces empecemos entonces como no tengo hebra con que empezar porque ya me quedé sin lana le aumentamos otra bolita de lana cogemos la hebra se la insertamos en el primer punto y le hacemos un pequeño nudito por atrás para asegurarlo y ahí ya tenemos con que tejer la manga ok ahora es buena práctica siempre ponerle un marcador antes de empezar la vuelta porque como estamos tejiendo en circular no hay forma de saber cuál va a ser el primer punto vamos a estar tejiendo y no sabemos cuál es el principio ni el final entonces le tenemos que poner un marcador pero como estos palitos son tan gruesos no entra el marcador lo que voy a hacer es reemplazarlo con un pedacito de lana o mejor este con este pedazo de lana voy a hacer voy a simular un punto de ilizado con este pedacito de lana en un color contrastante entonces esto va a estar reemplazando mi marcador lo dejo ahí para saber cuál es el primer punto porque el marcador no le entra eso se va a quedar ahí entonces empecemos a tejer los puntos de las mangas empezamos con cinco vueltas de derecho y en la sexta ya les digo qué hay que hacer empecemos entonces uno dos tres y seguimos completando así en punto delantero cinco vueltas he completado cinco vueltas ya pero antes lo que les quiero decir es que con este pedacito inicial este hilo inicial con el que empezamos a tejer tenemos que cerrar los puntos aquí entonces con la ayuda de una aguja lanera vamos a empezar a coser los puntos va a quedar ese hueco ven entonces lo que vamos a hacer es unir los puntos por atrás cosemos así un lado con el otro para unir de ahí un pequeño nudito y listo ahí queda cerrado ya no va a haber hueco y lo siguiente que hacemos es esconder el hilo disimularlo así por atrás para que no se note la terminación listo y ahora sí vamos a tejer el punto de la gráfica entonces mirando el patrón tenemos que hacer tres puntos de derecho y el punto especial de aquí para juntar las filas entonces terminamos de tejer los dos puntos para la quinta fila pasamos el marcador y empezamos la sexta una dos y tres puntos de derecho y para el punto especial vamos a contar cuatro vueltas de regreso uno dos tres y cuatro vueltas en la cuarta vuelta vamos a insertar la aguja suelto el punto y vamos a deshacer cuatro filas tres y cuatro de ahí hacemos una lazada y terminamos el punto listo de nuevo entonces hacemos tres puntos de delantero uno dos tres y en este punto especial regresamos cuatro vueltas dos tres cuatro insertamos la aguja en el cuarto punto soltamos cuatro filas lazada y terminamos el punto ahí está de nuevo más rápido entonces uno dos tres delanteros de ahí regresamos cuatro vueltas uno dos tres cuatro soltamos cuatro filas lazada y terminamos el punto uno dos y tres delanteros uno dos tres uno dos tres y cuatro insertamos jalamos cuatro vueltas lazada y terminamos el punto entonces vamos a continuar así hasta completar toda la manga toda la vuelta hasta llegar así toda la vuelta hasta llegar aquí al inicio para completar toda la vuelta he completado la sexta vuelta y el último punto es un punto especial como pueden ver aquí y ahora siguiendo el patrón lo que toca es hacer cinco filas cinco vueltas de punto delantero y de ahí a la doceava hacemos el punto especial aquí encima de la burbuja pero solamente tejemos un punto antes del punto especial en vez de tres tenemos que alternar el punto entonces empecemos entonces esto sería cinco vueltas en punto delantero simple he completado cinco vueltas ya en punto delantero simple y más o menos como que ya se empieza a notar las burbujas como ven pero no están completas entonces lo que tenemos que hacer ahora es la vuelta doce que está aquí y vamos a empezar tejiendo solamente un punto en vez de tres estos tres ya no sino solamente uno entonces vamos a hacer el punto especial encima de la burbuja anterior alternando encima de esta burbuja y así seguimos en la siguiente y hacia arriba también alternando las burbujas entonces empecemos pasamos el marcador y en esta doceava vuelta solamente va a ser un punto de delantero de inicio delantero de ahí punto especial uno dos tres cuatro filas de vuelta deshacemos las cuatro filas lazada y completo el punto de aquí en adelante el patrón va a ser el mismo que en las vueltas anteriores tres delanteros y el punto especial lo único que valió fue que es solo un punto al inicio y no tres el resto si lo seguimos así punto especial aquí deshacemos cuatro vueltas lazada y terminamos el punto de aquí en adelante vamos a seguir igual que en la fila seis son tres delanteros y un punto especial hasta terminar toda la vuelta y así seguimos tejiendo hasta llegar al otro extremo ya casi he terminado la vuelta doce y después del punto especial me han quedado dos puntos entonces los tejos del punto delantero listo y si se dan cuenta estos tres puntos de aquí son los que están entre los puntos especiales entonces calce exacto porque son tres puntos delanteros y una especial y de ahí seguimos con el patrón simplemente tejiendo cinco vueltas de delantero para continuar ahora siempre recuerden que tienen que alternar los puntos que en el primero son tres para completar esta burbuja y al siguiente solo son uno al comienzo para así alternar las burbujitas todavía no sé exactamente cuánto de largo voy a tejer voy a continuar tejiendo hasta hasta ver que es el largo correcto para mi brazo he tejido ya 42 centímetros de largo para las mangas hasta el momento desde la axila hasta el puño entonces para mí es momento ya de empezar a darle forma a los puños en punto elástico pero tengan en cuenta de que mis extremidades son bien largas entonces puede ser que ustedes este tengan que adaptarlo a su propia talla para esto es buena idea también probárselo y probándoselo mientras van tejiendo para saber si ya están en el largo correcto pero para mí por ahora es el largo ideal para empezar a darle forma a los puños para darle forma a los puños voy a tejer un un ribete en punto elástico uno por uno entonces para esto necesito que la vuelta anterior a la pretina al punto elástico sea la vuelta 6 o la vuelta 12 esta es la número 6 tiene que ser la vuelta que junta las cuatro filas para que después recién yo pueda tejer el punto elástico uno por uno porque si es que no lo juntamos si no es la vuelta que junta las cuatro vueltas vamos a tener este cuatro vueltas cinco vueltas de punto delantero uno por uno sin ninguna figura y eso no es lo que queremos esta es la vuelta número 6 entonces es la vuelta que une las cuatro las cuatro filas juntas y ahora a la siguiente si podemos hacer el punto elástico ahora lo que quiero es darle un efecto bombeado a la manga y de ahí se va a estar juntando así no más estrecha en el puño para esto vamos a hacer unas disminuciones en esta primera vuelta del punto elástico entonces vamos a tejer dos puntos juntos estos dos puntos juntos en un punto de derecho de ahí los dos siguientes en un punto de revés de ahí dos siguientes en un punto delantero y los dos siguientes de revés entonces vamos a estar disminuyendo de dos en dos hasta completar toda la vuelta dos de revés en uno solo y así continuamos hasta llegar al otro lado he completado toda la vuelta tejiendo de dos en dos y así es como queda me han quedado 20 puntos porque he tejido de dos en dos y de aquí en adelante vamos a tejer punto elástico uno por uno ahora esto estos estas disminuciones me va a dar un efecto de manga bombeada ahora las siguientes vueltas van a ser solamente punto elástico uno por uno pero el efecto bombeado va a quedar así esto va a ser una mangota bien gorda con unos puños cerraditos entonces seguimos tejiendo en punto elástico uno por uno las siguientes vueltas sin ningún aumento y disminución va a ser solamente punto elástico uno por uno he completado diez vueltas en punto elástico y así es como se está viendo entonces ahora es tiempo de cerrar el puño entonces para cerrarlo voy a tejer el punto de delantero el punto de revés y monto el primer punto encima del segundo y así va cerrando el primer punto de ahí de nuevo un punto más y monto el primer punto encima del segundo así voy a estar cerrando todo el puño toda la vuelta he terminado de cerrar todo el puño entonces ahora lo que hago es cortar la lana y de ahí con una aguja lanera voy a hacer la terminación inserto la aguja en el primer punto de la vuelta de atrás hacia adelante así de atrás hacia adelante y luego inserto la aguja en el último punto que quedó jalo y de ahí vuelvo a regresar hacia el revés insertando la aguja en el punto que le sigue ahí listo y lo último que haríamos es disimular los puntos por atrás así dándole unas puntadas para que no se note en donde termina la hebra y eso nos va a dejar una terminación más bonita como pueden ver ahí estaría quedando la manga y lo que tenemos que hacer ahora es repetir todo este proceso para la otra manga todo lo que hemos hecho lo vamos a hacer exactamente igual para la otra manga ahora lo que me toca hacer es tejer un ribete en punto elástico uno por uno empezando desde aquí siguiendo por todo el delantero voy a tejer así elástico uno por uno los dos los dos delanteros continuando por la espalda hasta el otro lado ahora recuerden que había dejado un pedazo de lana pendiente que no lo corté entonces voy a utilizar esa misma bola de lana voy a recuperar ese punto y así con este pedazo de lana con esta terminación voy a empezar a tejer el ribete delantero para esto ese punto pendiente va a ser mi primer punto y de ahí voy a empezar a recoger restos de puntos con un crochet ahora es bien notorio de donde tienen que coger los puntos estas cadenitas acá de ahí van a recoger los puntos uno dos tres cuatro de ahí entonces como se nota tanto no va a ser tan difícil ese va a ser el primer punto el que ya tengo ahí de ahí recojo el segundo de ahí recojo el tercero el cuarto el cuarto el quinto y así voy a continuar sucesivamente hasta llegar al otro extremo ok ahora recuerden que estos puntos tienen que estar bien apretaditos no pueden estar todos sueltos porque va a quedar feo entonces ahí aprieten bien los puntos ok y así continúa hasta el otro lado he terminado de recoger todos los puntos para todo el contorno para los dos delanteros y la espalda y el resultado son 117 puntos que es bueno que sea un número impar porque este primer punto y el último van a ser de revés entonces voy a empezar a tejer la fila que toca de revés y para esto como habíamos dicho el primer punto va a estar siendo de revés ¿no? porque por el delantero va a ser un delantero entonces revés de ahí toca un punto de derecho un punto de revés un punto de derecho y un punto de revés así voy a continuar toda la fila en elástico uno por uno hasta completar y de ahí en la segunda vuelta voy a hacer tres ojales voy a estar tejiendo tres ojales porque es un cardigan he completado la primera vuelta y así es como se está viendo en la segunda vuelta le voy a agregar tres ojales porque este es un cardigan de cuello B como pueden ver esta parte va a ir así en B y esta parte de acá va a tener tres botones para cerrarlo voy a estar usando estos botones en madera natural de este tamaño ustedes ya pueden usar los botones que deseen si es de otro material el que elijan entonces lo que he hecho es separar dos puntos iniciales de ribete y de ahí ocho puntos entre cada ojal ahí están los dos puntos iniciales para tener un margen de ahí viene un ojal ocho puntos y el otro ojal entonces empecemos uno de derecho uno de revés de ahí una lazada hacia atrás de ahí le toca una lazada hacia atrás ahí y de ahí tejo dos puntos de revés hacia adelante sin pasar la hebra hacia adelante y listo ahí me va a estar quedando un hueco para el ojal ven de nuevo voy a tejer en punto elástico los siguientes siete puntos tres cuatro cinco seis y siete ahora le toca el otro ojal entonces hago una lazada hacia atrás y con la lazada estando hacia atrás voy a tejer dos puntos de delantero juntos dos puntos de revés así perdón dos puntos de revés y listo ahí queda otro hueco más de nuevo voy a tejer los siete puntos que faltan para llegar al otro ojal y ahora que toca tejer el último ojal voy a hacer una lazada hacia atrás de ahí tejo dos puntos juntos de revés y de ahí me estaría quedando el último ojal el resto de la fila la voy a estar tejiendo en punto elástico uno por uno sin ningún aumento ni ninguna disminución solamente punto elástico uno por uno de revés y derecho hasta terminar toda la fila la siguiente vuelta va a ser igual de punto elástico derechos y revés este revés y este derecho y antes de terminar les voy a decir qué cosa hacer con los ojales por la parte de atrás por ahora solamente vamos a hacer punto elástico de derecho y de revés he llegado a la parte de los ojales y lo que voy a hacer es una vez que llego a la parte de los ojales no voy a estar torciendo ningún punto cuando esté así abierto simplemente voy a tejer el punto de revés sin torcer ningún punto así para que quede un hueco y listo así estaría quedando el ojal ya ven ahí queda un hueco y está exactamente el tamaño que quería porque pasa el botón es el mismo tamaño y así voy a seguir tejiendo el resto en punto elástico solamente que cuando llegue a los ojales no voy a torcer los puntos para que quede un hueco que eso es exactamente lo que queremos para que quede el ojal entonces ahí queda ahí está la lazada y la tejo por adelante así para que quede un hueco no he torcido ningún punto y ahí queda el huequito para el ojal y así voy a estar terminando toda la fila y he terminado toda la vuelta entonces me han quedado los ojales como pueden ver ahí se notan claramente los tres ojales una dos y tres y ahí queda un margen más o menos razonable no entonces lo siguiente que voy a hacer es cerrar todo el borde tejo uno dos y monto el primer punto sobre el segundo de nuevo uno más y monto el primer punto sobre el segundo el siguiente y monto el primer punto sobre el segundo así voy a seguir cerrando todo el contorno hasta el otro extremo lo último sería cerrar el trabajo y luego disimular todas las hebras sueltas y también vamos a estar pegando los botones cerradores bueno este es el final del tutorial espero les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima gracias por verme no se olviden de suscribirse